Música Ha estado ya en Colombia, por fin la intranquilidad Y vuelve a nacer ahora, la paz y la libertad Ha estado ya en Colombia, por fin la intranquilidad Y vuelve a nacer ahora, la paz y la libertad Porque el gran Rojas Pinilla, oh glorioso general Impuso calma y justicia, para todos por igual Que viva la Rojas Pinilla, que viva la libertad Que viva nuestra Colombia y su ejército inmortal Ahora todos gozamos de completa libertad Para todos hay derecho, justicia y tranquilidad Ahora todos gozamos de completa libertad Para todos hay derecho, justicia y tranquilidad Colombia toda se aclama, mi teniente general Armenia la del Quindío, y pague la musical Que viva Rojas Pinilla, que viva la libertad Que viva nuestra Colombia y su ejército inmortal Alisa Hultana del Valle y Medellín la Industrial Pereira, Perla de Otún, me aclaman mi general Cali, Sultana del Valle y Medellín la Industrial Pereira, Perla de Otún, me aclaman mi general La heroica Cartagena, Bogotá gran capital Que viva la Ciudad de Otún, me aclaman mi general Que viva Rojas Pinilla, que viva la libertad Que viva nuestra Colombia y su ejército inmortal La engine es el cosmos, me aclaman mi general Que viva nuestra información en el marco